y yaaay Y que pasa maza pacas como estais? disculpen por haberos petado el oido Hoy estamos aqui para hacer el chicle challenge Porque me ha nominado poli facetico bueno y de donde viene el chicle challenge os preguntareis pues viene a raiz de la pelicula Crew 3 y su nuevo personaje baltazar brad entonces lo que vamos a intentar hoy es hacer la pompa de chicle mas grande de la historia de todo youtube en fin vamos a ver ¡Para ello tenemos una tonelada de chicles de fresa! Sí, hay que estar preparado. Y no sé, hasta aquí es bastante básico lo que hay que hacer. Cogemos el chicle, nos lo metemos a la boca y... ¡Aaah! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues no sé, una pompa de chicle. ¿Ya habrás tenido en cuenta la densidad del chicle, el número de micromoléculas, el movimiento de la tierra y la posición del sol? Hombre, pues no. Pero, pero tú estás mal de la cabeza. ¿Qué? No sé, o sea, a mí me han nominado y ya está. ¿Pero qué quieres, que te salga un challenge mediocre o el challenge más épico del mundo? A ver, es hacer una pompa de chicle, tampoco es que tengamos aquí que... ¡Basta! ¿Acaso estás poniendo en duda el bello arte de las pompas de chicle? No, a ver, lo que quiero decir es que... Platón sacó el mito de las cavernas gracias a una pompa de chicle que le explotó en la cara y así halló el mundo de las ideas. Bueno, déjame que lo ponga en duda. ¡A Newton no se le cayó una manzana! ¡No! A ver si adivinó, se le cayó un chicle. ¡Le tiraron un chicle en la cara! Vaya por dios. En fin, tú quieres hacer una buena pompa, ¿verdad? Sí. ¡No te oigo! ¡Sí! No, en serio, no te oigo, creo que tengo un problema de audición o algo. Bueno, te voy a dar los puntos claves para hacer una pompa de chicle increíble. Perfecto. Lo primero que tienes que hacer es meterte un chicle en la boca. ¿Cómo no lo había pensado antes? Lo sé, soy un género. Ya. Punto número dos. Masticar. Masticar como si te fuera la vida en ello, como si no hubieras mañana. ¡Más fuerte! Bien. El siguiente paso es meter la lengua en el punto gravitacional del chicle. Y sacas aire. Bueno. Así que venga, ¡pruébalo! ¡Más grande tiene que ser la pompa! ¡Tiene que ser más grande! ¡No, cuidado! ¡Aaah! ¡Mira! Perdón, me he emocionado y... ¡Mira, déjame a mí! Bueno, pues venga, maestro. ¡Cuidado que la ventana está abierta! Pues ahora sí que sí. En fin, chicos, hasta aquí el chicle challenge. Pero, eh, 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 ¿no os podéis ir todavía? No. Porque tenéis la oportunidad de ganar un pedazo de viaje a Nueva York con tres amigos. Con todos los gastos pagados, por supuesto. ¿Y qué tenéis que hacer exactamente? Pues muy fácil, lo único que tenéis que hacer es subir una foto o un vídeo con vuestra mejor pompa, ya sea una pompa gigante, una pompa petada en la cara, lo que sea, a Twitter o a Instagram y usar los hashtags Y también tenéis que etiquetar a esos tres amigos con los que queréis ir. Esto es un punto importante porque, claro, tú imagínate que no etiquetas a tus amigos y al final te tienes que ir tú solo a Nueva York. Que, oye, no estaría mal, ¡pero mejor ir acompañado! En fin, chicos, desde mi corazón más madafaka de todos os deseo la mayor suerte del planeta. Hombre, básicamente porque si puede ganar un madafaka el viaje, pues mejor, ¿sabes? Los madafakas al poder, ante todo. Ya que estoy, voy a nominar a mi gran compañero de piso Dante Caro. A ver cómo él hace la mejor pompa de chicle del planeta. ¡Os quiero, chicos! ¡Un beso, no, ¿o qué? ¡Yiiiihah! A ver cómo él hace eso.